En el municipio hay mucho dinero para invertir en infraestructura, pero nada más que se lo estaban llevando, afirmó la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya. En reunión con líderes y trabajadores setemistas, la alcaldesa señaló que hoy se destinan 260 millones de pesos a infraestructura, pero aún así son insuficientes para abatir el rezago de más de 30 años de los gobiernos pasados, sin mencionar que se trataba de gobiernos priistas. Además, añadió que invertían en el pasado apenas 60 millones contra 260 que su gobierno destina en este primer año que lleva al frente del cargo. Durante la reunión, la presidenta escuchó quejas de trabajadores por tantos baches que hay en toda la ciudad y comentó lo siguiente, escuchemos. Para la infraestructura, ¿saben cuánto les daban cada año sus anteriores presidentes? 60 millones. ¿Cómo a la llegada de una mujer les va a dar 260 millones? Sí hay dinero en el municipio, y hay mucho, nada más que se lo estaban llevando. Y en esta administración, los extraños y los propios los vamos a correr y los vamos a meter a la casa. ¿Tal cual? Así. Durante su mensaje, la presidenta pidió confianza y señaló que a un año de su gobierno el avance es notable. Reconoció el mal estado de las vialidades y negó pedir cuota al subdirector de tránsito de Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo. Yo no le pido cuota a Diego. La presidenta municipal no le pide cuota a Diego. Yo no le dije, Diego, de tu subdirección, quiero al mes 50 mil pesos. No se la pido. ¿Te la pido? No se la pido. No le pido ni a ninguno. No, el día que los agarre, se los va a caer la voladora. Porque a mí, ¿a mí qué? Te dije, no es que te dije, y ni modo. Por eso los traigo. Esa es su monja de ellos. A lo largo del encuentro con los setemistas, la presidenta recibió quejas de cobros de multas muy altas y de tantos baches, así como de tráfico vial, y la necesidad de que agentes de tránsito intervengan para agilizar la larga cola de automóviles. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.